Bueno, estamos aquí en la sede de Juventud Unida, con el presidente Ignacio Borlero, para entregar los premios de la rifa, tercero, segundo y primer premio. Bueno, segundo y tercer premio se entrega a instituciones, porque no salió el favorecido, y también el primer premio que se va a entregar la noche. Sí, hoy estamos de nuevo con la felicidad de poder entregar estos números, los premios de los números de la gente que nos ha acompañado todo este año. Como los dos números no salieron sorteados, nosotros hemos tomado la decisión de poder beneficiar a algunas entidades que siempre lo están necesitando. Entonces, bueno, decidimos donar la mitad de cada uno de los premios para una de las instituciones. En este caso, el tercer premio le toca a Cancadi, el segundo premio es para la Escuela 99, y bueno, allá está el hombre que viene a buscar el primer premio. Si te parece, entregamos el tercer premio, entonces, en este caso, a Cancadi. Estamos entregando 2.500 pesos a Cancadi. Por favor, un beso. Viene bien, ¿no? Muchas gracias. Viene muy bien, sí. Sí, estamos muy agradecidas. Además, fue una sorpresa porque no sabíamos y la verdad, re agradecidas con juventud. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora el segundo premio, en este caso, para la Escuela 99. La Escuela 99, que le entregamos 7.500 pesos. Señora, un gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Usted viene en representación desde la Comisión de Apóstol? Sí, de la Comisión de la Escuela 99. Bueno, agradecer parte de la Escuela 99. Bueno, es un buen premio para comprar cosas para construcción, para que la escuela se siga embelleciendo y seguir avanzando. Muchísimas gracias. Bueno, impecable. Y ahora, Ignacio, digamos, el primer premio, en este caso, al representante Carlos Pion. El representante, el representante de Carlos Pion, que vino el Duco en representación de él, que es el vendedor, el que nos da una mano con la venta de la rifa, así que por ahora se lo vamos a entregar a él. Esperamos que llegue a buen destino. Saludos, Carlos. Acá va nada. Y el premio es de 30.000 pesos. 30.000 pesos, que es el primer premio que viene en los sortes. ¿Ah? Señor, ¿algún mensaje de Pion, Duco? Es una persona que siempre colabora, ¿no? Que siempre está comprando la rifa. Y bueno, esta vez le tocó y agradecido al club, por supuesto.